Debido a la emergencia sanitaria y por disposición del Ministerio de Educación, el examen CERBACHILLER será reemplazado por la elaboración de un proyecto de grado. Los estudiantes tienen la opción de escoger un tema y desarrollarlo bajo directrices del docente que sea asignado a cada alumno. Así lo expresó Magda Salazar, Coordinadora de Educación de la Zona 7. Efectivamente, dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se establece que para poder tener el título de bachiller se requiere la nota del examen de grado. Debido a la situación de pandemia, para este año lectivo en régimen Costa y para el que culminó el año pasado en régimen Sierra, se sustituyó el examen de grado por un proyecto de grado. Anteriormente, el año pasado, hasta el año pasado en régimen Costa tuvimos lo que se conocía como el examen CERBACHILLER, que tenía dos objetivos. Un objetivo era poder tener la nota equivalente del examen de grado y un segundo objetivo era tener la nota equivalente para el acceso a la universidad pública. Desde el año pasado se tomó la decisión de separar estos instrumentos. Es decir, ya no hay prueba CERBACHILLER. En este momento lo que hay es que el Ministro de Educación establece todos los procedimientos que correspondan para el examen de grado, para registrar la nota del examen de grado, que como indico, en esta ocasión, por la situación de emergencia sanitaria, se sustituye por un proyecto de grado. Y, por su lado, CENESID organiza y establece los mecanismos para poder tener la nota necesaria para el acceso a la universidad pública. Entonces, ese sistema ya está operativo desde el año pasado en régimen Sierra, ya se implementó y ahora, digamos, se implementará también en régimen Costa.